¿Cuál es el caso de los partidos políticos que piden su registro? ¿Cuál es el caso de los partidos políticos que piden su registro? ¿Cuál es el caso de los partidos políticos que piden su registro? Estamos a la deriva. Asociaciones, agrupaciones, movimientos. Pero estamos divididos. Hay una individualidad en nuestro país que en vez de unirnos como sociedad, nos dividimos. Y cada quien encauzamos nuestras luchas a diferentes partes de nuestro país. Nosotros no tratamos de ser un partido político así nada más a la deriva. Vamos a hacer un trabajo, vuelvo a repetir, vamos a hacer un trabajo que es el que va a hablar por nosotros. Nosotros, ¿qué diferencia podemos ser de los demás partidos políticos que somos de la sociedad misma? Emanamos de una sociedad que está harta de las mismas arbitrariedades que se viven en el día a día de nuestros gobiernos. Y queremos, por medio de este movimiento, encauzar una organización sumamente responsable. Apoyar realmente las causas justas. No estamos viniendo a descifrar algo que ya sabemos todos. No estamos viniendo a descifrar algo que ya sabemos todos.